Morena Real se sometió a un radical cambio de look y sorprendió a todos Después de la tormenta sale el sol, reza un dicho popular. . Si bien le costó salir de la crisis, Morena Real logró restablecer su vida, superar su problema de salud y reconciliarse con sus grandes amores, su padre y su novio. La mediática hija del conductor de intrusos debió dejar de lado el rencor y la guerra mediática que protagonizaba con Jorge. Y tomar una actitud más sana. Ambos volvieron a entenderse y triunfó la comprensión y el amor padre-hija. . Lo mismo ocurrió con su compañero de vida, Facundo Ambrosio Ni, de quien se separó justo unos días antes de quedar internada, aunque ambos aseguraron que no habían tenido peleas y el motivo era personal, anunciaron su ruptura en Instagram. . Luego, se dieron otra oportunidad. . . A estos cambios repentinos y abruptos en la vida de la jovencita, ahora se sumó otro más superficial, pero que refleja lo que está viviendo actualmente. . More sorprendió con un radical cambio de look que dejó con la boca abierta a más de uno. . . Tras vivir unos meses muy agitados, decidió transformarse y para eso, recurrió a la peluquería en donde renovaron su estética. . . La revista Paparazzi publicó una imagen de la muchachita mientras caminaba con su novio por las calles de Palermo, y lucía su pelo más corto y rubio. . ¿Qué te parece esta nueva imagen de More Real?. . . . . . . Gracias por ver el video